Pues más que nada porque es importante ya que nosotros estamos conviviendo diario tanto en las instalaciones como siendo parte del grupo, porque convivimos tanto con los maestros que están involucrados en este caso y pues más que nada porque queremos un espacio libre, un espacio donde nos sintamos seguros y que tanto nuestros compañeros pues podamos tener una educación buena y no estar como sufriendo este tipo de cosas que la verdad no son parte de y que llegan a limitar un poco la parte de nuestra educación. ¿Alguno de ustedes conoce de cerca alguno de los casos? ¿Se los hayan contado o se los hayan visto incluso? No, yo creo que no es necesario saber de los casos para ponernos en la postura de las chavas. También es importante decir que Agrippino al decir que se está deslindando y que no se ha ido de los casos, ¿cómo es posible que haga eso? Cuando ayer se hizo una denuncia pública, o sea, no tiene que estar legalmente en su escritorio para que diga que es quien no sabe nada, si ayer lo hicieron las chavas. Así es, ¿qué estarán pidiendo o qué buscan por esta manifestación? Que se haga justicia. O sea, no sabemos cómo van los casos así como tal, pero queremos que se haga una investigación y que si hay un programa como UG Género que se haga responsable y que sirva de verdad. ¿Realmente les está respondiendo este departamento del UG? Pues por lo visto no ha estado tan fuerte el impacto, por eso estamos exigiendo que se haga como verdaderamente tiene que ser el trabajo. ¿De qué este departamento o qué licenciatura corresponden estos profesores? Es de todas las licenciaturas. ¿Ustedes? Aquí había antropología, AP, aquí estamos todas las licenciaturas. Psicología también está presente. O sea, realmente nos indigna, estamos indignados de lo que está pasando en la universidad. Como mujeres y como hombres creo que tenemos derecho a un espacio libre de violencia. Nuestras compañías fueron sumamente valientes porque dieron la cara y porque se arriesgaron. Porque sobre todo se están poniendo y se están exponiendo al escrutinio público. Se están exponiendo a que vengan los profesores, a nosotros incluso, que no nos ponga la calificación que sea correcta, que nuestro historial académico también se vea afectado. Creo que también la universidad se tiene que hacer responsable de todo eso y nos tiene que proteger como estudiantes, sobre todo a nosotros, y a las mujeres y a los hombres que estamos aquí. ¿Y los profesores, el profesor, qué señalaban de qué carrera o qué materia imparten? Son profesores de diferentes materias, de diferentes licenciaturas. Entonces es difícil decir solamente una asignatura. A partir de la creación de este departamento de género, ¿ustedes han visto un cambio en la relación maestro-alumno, maestro-maestro, alumno-alumno también? Realmente no existe ese cambio. El cambio realmente, pues tú como estudiante aquí, tú tienes que demostrar realmente que estás siendo víctima de acoso cuando realmente no puedes presentar algo tangible de lo que está ocurriendo. Ha habido casos en los cuales se ha desacreditado a la víctima completamente de lo que está pasando y se ha dado carpetazo a lo que está sucediendo aquí en la universidad. Y no es justo y no es posible que esté sucediendo eso. ¿Es muy frecuente o son muy frecuentes esos casos? No podemos decir la frecuencia porque también las víctimas callan, por miedo a todo lo que está sucediendo, por miedo a lo que les pueda suceder. Pero hay más casos. Claro que hay más casos. Hay sugerencias incluso de algunos políticos mencionando que sería mejor que en lugar de que se investigue o que investigue la propia universidad, que investigue algún ente externo, procurador de derechos humanos, la procuraduría de justicia. ¿Cómo verían que es la opción de que fuera un ente externo que investigue en lugar de la propia universidad? Creo que el primer paso sería que comenzara la universidad. Y por eso creo que también es esto, para someter y dar presión a la universidad para que dé respuesta. Para que la gente vea lo que está sucediendo y no sea invisible porque está sucediendo, pasa. Y no creo que nada más en esta universidad, sino en muchas otras y en otros espacios públicos también están sucediendo cuestiones de acoso. Hay acoso y el acoso existe. Y esta es una manifestación de que sí existe y de que hay quienes sí pretenden que haya un cambio, que haya justicia para las víctimas de acoso. Por ahora la manifestación aquí, ¿plantarían a lo mejor ir al informe o tienen organizado algo? ¿Saben si podría darse? Pues en realidad no está como organizado ir al informe, pero pues igual podría ser alguna opción. No tenemos 100% algo organizado. Más que nada es como estar aquí, dejar e invitar a los demás compañeros a que se unan y pues hacer más grande esto para que haya más presión. Si de alguna manera no hubiera una respuesta por parte de las autoridades de la Universidad de Guanajuato, ¿qué esperan o irían a otras instancias? Pues eso sería parte ya de las chicas acosas. Estaríamos apoyándolas nosotros, pero nosotros no podemos tomar como esa decisión, sino hasta que ellas den como parte de... De hecho esta manifestación es más por el apoyo hacia las compañeras. Creo que también debemos dejarlo claro un poquito. Es el apoyo hacia nuestras compañeras con la institución para que sean escuchadas, para que sean representadas claramente ante las afectaciones que tienen. Creo que nosotros no estamos tanto en la postura de atacar a un profesor, de atacar a la institución. La idea es de justificar y defender los casos que ocurren dentro de la universidad. Y creo que es justo que empecemos a participar. Y esta nada más es la invitación, es por solidaridad hacia las compañeras. Y puede haber otros muchos colectivos que se pueden incluir o que tal vez se incluyan, que sería positivo incluso con la comunidad. Pero esto es un acercamiento previo. O sea, nosotros no estamos tanto en la exigencia de justicia o de llevarlo a alguna otra instancia. La idea es apoyar, es que estar en solidaridad y que se empiece a visibilizar que todos seamos hombres o mujeres, podemos ser parte de esto, o víctimas también. O sea, para poder cambiar un poco lo que ocurre. Así es, ¿cuál sería el llamado que le harían a la ciudadanía? Porque finalmente, bueno, lo comentabas tú, ¿no? Este, muchas veces, pues, se les tacha a los mismos estudiantes, ¿no? De que, pues, nada más están de revoltosos o otra situación. Y que, pues, de hecho, hemos escuchado los gritos, ¿no? De la gente que ha pasado en los vehículos. Que se vayan a estudiar, ¿no? O sea, en vez de estar manifestándose. Entonces, ¿cuál sería el llamado que le hicieron también? ¿Debo hablar? Sí. Yo creo que algo importante que debemos aprender es que no solo se trata de entrar a la materia, no solo se trata de entrar y que te digan cómo funciona el mundo, sino ver la realidad y darnos cuenta que aquí estamos aprendiendo y estamos aprendiendo que tenemos el poder de alzar la voz. Y creo que es importante no solo verlo así, sino entender que no somos nada más la compañera de allá que se está quejando, porque sí, no somos nada más los estudiantes revoltosos, que además somos de ciencias sociales, que a veces nos devaluan mucho por las materias que llevamos. Pero creo que, pues, es una gran oportunidad para darnos cuenta de que en realidad se viene a la escuela y no, ni siquiera se viene cómodo a veces. A veces, yo no puedo decir que es mi caso, nunca he sentido que me haya pasado, pero sé y he visto compañeras que se sienten incómodas en la clase, que ni siquiera pueden prestar atención a la clase, porque ellas están pensando más en qué pretende esta persona. Entonces, creo que es importante entender que en primer lugar, ni ese lugar, ni estamos descansando, ni estamos perdiendo el tiempo, y en segundo lugar, que esto es parte importante del aprendizaje, aprender a ser ciudadanos que participan en un movimiento social. Muy bien, ¿alguien más que quiera...? Bueno, yo lo primero que tengo que decir ante la Universidad de Guanajuato, con referencia a que esperamos que el rector nos responda o les responda a las chicas que se atrevieron a denunciar, es más que nada que, en general, para nuestra comunidad universitaria, que todos somos parte de esto y que este problema se resuelve entre nosotros, porque todos somos parte de, bueno, de hacer objeto a alguien, de no creer en esto. Y a veces es como juzgamos de lejos lo que está sucediendo y se me hace muy injusto querer dictar parámetros de cómo se debería... No sé... ¿Esociar en acoso? Sí, de cómo se debería estar checando las denuncias, supuestamente, cómo hay parámetros de acoso. Es injusto de la misma comunidad hacer estos comentarios, considero yo, porque nadie aquí, bueno, ninguno de nosotros tenemos la necesidad de estar siendo molestados en nuestra persona, todos tenemos el derecho a venir cómodamente y, pues, a ser parte de esto. Entonces, el primer llamado es a la comunidad universitaria y, claro, estamos abiertos a que se unan más personas porque es una responsabilidad social. ¿Alguna otra institución han escuchado que, a lo mejor, vayan a unir o de alguna manera solidarizarse con la situación aquí de la Universidad de Guanajuato? No, hasta el momento no. No, hasta el momento no.